¿Alguna vez te has preguntado cómo nace una lengua natural? O sea, ¿en qué momento de repente existe una lengua que antes no había? ¿Cuándo pasa una lengua como el latín a ser ya su evolución? Es decir, el español, el italiano, el francés... ¡Hola, buenas tardes! Pues mirad esto. Se llama círculo cromático. Si lo miramos bien podemos ver claramente el azul, el rojo, el lila, el amarillo, el verde... Y también podemos ver que estos colores se van difuminando para acercarse más al que tienen al lado. Hay un momento en el que el lila va desapareciendo para convertirse en azul. Pero es un cambio sutil, tan paso a paso que no sabríamos decir cuándo deja de ser lila y cuándo empieza a ser azul. En este círculo cromático podríamos decir cuándo deja de ser lila y cuándo empieza a ser azul de una manera certera, indudable, exacta. Probablemente no. Y habría que discutir y debatir sobre ello para llegar a un consenso que probablemente sería arbitrario. Vamos a convertir este círculo cromático en una cronología. Podríamos decir que el azul viene del lila y que son colores diferentes, sin duda. Pero de nuevo, ¿hay algún punto exacto en el que nace el azul? La verdad es que no. Además, tened en cuenta que lo que consideramos color o transición es súper relativo. Si nos hubieran enseñado que el color estandarizado es el que está en la transición, veríamos este círculo de una forma totalmente diferente. Es decir, lo que llamamos transición simplemente lo es porque nos lo han enseñado así. En realidad, si marcamos cualquier punto de este círculo cromático, lo que tendremos será un color tan pleno como en cualquier otro punto. Oye, todo lo que cuentas es apasionante, pero no sabía que este canal se había convertido en un canal de arte. Vale, ya sé que lo estaréis flipando. Pero es que si lo pensáis, el nacimiento de las lenguas tiene mucho que ver con el círculo cromático. A finales del siglo XIX, incluso entrando ya en el XX, las lenguas se veían como organismos biológicos. Una lengua nace, alcanza su madurez y muere, dejando o no descendencia. Bueno, esto suena muchísimo a romanticismo. La corriente cultural, no el de Romeo y Julieta. Y si os soy totalmente sincera, esta forma de verlo es una caca de vaca. El nacimiento de las lenguas es totalmente relativo. A ver, yo estudié griego clásico en el bachillerato y siempre he querido estudiar griego moderno. No puede ser muy diferente cuando se llama igual, ¿no? Pues voy a comprobarlo con AITOKI. Aquí puedo reservar una clase individual y personalizada con un profesor cualificado de casi cualquier lengua que quiera. Simplemente tengo que buscarla aquí, elegir el profesor que más me llame la atención. Puedes filtrar por otros idiomas que hable también el profesor. Yo voy a poner el español, por ejemplo. Y reservar. Pago por clase, sin suscripción. Así que si no me ha gustado ese profe, pues la próxima vez elijo otro. ¿Y ya sabes cómo leer en griego antiguo? En griego antiguo sí, en griego moderno no. ¿Recuerdas cómo se llama esa letra? ¿Delta? Sí. ¿Delta? En griego moderno. Bravo, no es delta. Quizás sabes que el delta del río se llama delta porque tiene la forma de S. ¡Qué bueno! Bueno, la diferencia en griego antiguo se refleja en el nombre de esas dos letras. Esa se llama omicron, que significa o-micron, la o pequeña. Y esa es la omega, o-mega, la o grande. Y entonces esa era una vocal larga y es una vocal corta. Claro. Ya no hay vocales largas en griego moderno, son cortas. Vale, ahora tengo dos problemas. El primero es que el griego se ha convertido en mi nueva lengua favorita. Y el segundo es que el griego clásico no se parece tanto al griego moderno. Yo diría que es tan diferente como el latín del español. Entonces, ¿por qué se llaman igual? Pues os lo voy a decir ahora mismo. Pero antes, ¿por qué no probáis vosotros a dar una clase de la lengua que siempre habéis querido aprender? Os podéis registrar gratis en italki, en el link de la descripción o en el del comentario fijado. Pero es que además, hasta finales de este año, con mi código, LINGU2023, vais a tener un descuento en la primera clase de 5 euros. Para clases de al menos 10 euros. O sea, un 50%. Yo llevo usando italki desde el año 2019. Y ya he dado clases de inglés, alemán, italiano, francés, japonés, catalán, gallego y ahora griego. Venga, ¿por qué el griego clásico y el griego moderno se llaman igual si son tan diferentes como el latín del español? Si buscamos en internet cuándo nacen las lenguas romances, vamos a encontrar, en general, un periodo que va entre los siglos 6 y 8. Pues venga, vámonos a esa transición, al siglo 7. Estamos en lo que hoy sería España. Pero aquí todavía no se habla romance. O sea, lo que ya no es latín y será español más adelante. Porque hemos dicho que nace entre los siglos 6 y 8. Así que nos quedan 100 años para que sea 100% romance. Vaya. Entonces, si salgo a la calle, ¿qué lengua va a hablar la gente? ¿Una lengua en gestación? ¿Cómo será esa cosa tan rara? Pues será una lengua tan funcional como cualquier otra. Una lengua que sirve para expresar, pensar y comunicar cualquier cosa. Con una sintaxis, morfología, léxico y fonética como cualquier lengua actual o cualquier lengua pasada. Vámonos ahora al futuro. Estamos en el año 2823. Han pasado 800 años y... La lengua que yo hablo y la que habla la gente es diferente. Tan diferente como mi lengua y la que hablaba el Cid. O el inglés actual y el inglés de Shakespeare. Y en ese caso ni siquiera ha pasado tanto tiempo. Esta gente piensa que yo hablo una lengua en gestación. Una lengua a medio camino entre el castellano del siglo XVIII y el español del siglo XXIX. ¿A vosotros os parece que lo que yo hablo o lo que habláis es una lengua en gestación? Yo creo que no. Spoiler. Las lenguas en gestación no existen. Todas las lenguas que hemos hablado en la humanidad en cualquier momento de la historia eran lenguas plenamente formadas. Es decir, como en el círculo cromático, si señalamos cualquier momento en la historia, nunca habrá un color o una lengua formándose. Siempre habrá un color pleno, una lengua plena. Todo depende de la consideración que le demos, de si le hemos puesto un nombre o no, igual que con los colores. Entonces, ¿cómo nace una lengua? ¿Qué criterios se siguen para ponerle un nombre u otro? ¿Cómo se decide cuándo el germánico deja de ser germánico para ser alemán? ¿O cuándo pasa el latín a ser español? Buena pregunta. Para responderte, vamos a ir a Italia. Pero cuando no era Italia, vamos a viajar a la Toscana del siglo III. Aquí vive una familia, en su villa, tranquilamente mientras sus esclavos lo hacen todo. El padre va a alguna ciudad cercana a tratar algunos negocios por la mañana, los niños estarán por ahí jugando con los esclavos que los cuidan y la madre podría dedicarse a escribir unas pequeñas tablillas y mandar a los esclavos a que se las envíen a sus amigas. Era el WhatsApp de la época. Imaginaos que esta familia ha tenido descendencia que ha seguido aquí mismo, en el mismo lugar, y que ahora, en el siglo XXI, están aquí mismo y hablan toscano, que es una variedad regional del italiano. Básicamente porque el italiano es una forma de toscano, en realidad. Hemos marcado como inicio de esta historia el siglo III y ahora el final, el siglo XXI. Son el inicio y el final del ciclo, de ese círculo cromático. Los padres hablaron latín a sus hijos, y estos a sus hijos, y estos a sus hijos, y estos a sus hijos, y así hasta llegar a la actualidad. Uy, pero ahora hablan italiano. ¿Cómo es eso posible? Los padres han transmitido la lengua de sus padres a sus hijos constantemente, sin excepción, sin corte ni interrupción. ¿En qué momento nace el italiano o el toscano? Quedaos con esa pregunta hasta que volvamos de Grecia, que nos vamos ya. Estamos en el siglo III, en Atenas. En esta casa hay una familia ateniense que habla griego. No vamos a entrar en cuestiones dialectales. Ahora nos vamos moviendo en el tiempo hasta la actualidad. Generación tras generación, esta familia ha ido viviendo aquí y ha ido hablando griego. Y anda, ahora se sigue llamando griego. Aquí no le han cambiado el nombre, siguen diciendo que hablan griego. Pero os acordáis de la familia toscana, ¿no? El tiempo que ha pasado para la familia ateniense es el mismo que para la toscana. Unos han pasado de hablar latín a hablar italiano, o toscano, y los otros han pasado de hablar griego a hablar griego. Pero el griego actual es más o menos igual de diferente respecto al griego clásico, que el italiano respecto al latín. ¿Qué está pasando? ¿Algunas lenguas son las mismas que hace dos mil años y otras no? Pues no, son todas la misma o ninguna lo es. Y es que todo es relativo. Si el italiano, el español, el francés no se siguen llamando latín, es porque existió la necesidad de cambiarles de nombre. Mientras que en el caso del griego, aunque sean lenguas diferentes, porque un griego de ahora no entiende a un griego clásico, no sintieron la necesidad de cambiarle el nombre. ¿Y a qué necesidad me refiero? Pues probablemente a la política. Pero ¿cómo se dieron cuenta de que lo que hablaban no era latín? ¿Y por qué le pusieron el nombre de romance a lo que se habló después del latín? O sea, ¿por qué decimos lenguas romances? Vale, acabamos de viajar al 4 de septiembre del año 476. Estoy en la maravillosa Nápoles y hoy ha caído el imperio romano. En esta casa no ha cambiado nada, porque las noticias políticas en este momento no eran como en el siglo XXI. Total, que la gente común seguía haciendo su vida normal, porque el emperador hacía ya unos añitos que el pobre ni pinchaba ni cortaba. La gente que sabe escribir, escribe igual que ha escrito siempre, en latín clásico. Pero aquí ya tenemos que hacer un pequeño matiz. Ellos, más que escribir en latín clásico, lo intentaban, porque lo que hablaban ya era muy diferente. Estamos hablando del siglo V. Se supone que en este momento ya estamos hablando de un latín que solo tiene dos casos, mientras que para escribir tenían que dominar seis, entre otras muchas diferencias. Entonces, según el grado de educación, algunos escribirían mejor el latín clásico, otros peor, pero recordad que lo que hablan ya está bastante lejos de lo que escriben. Esto es lo que se conoce como una situación de diglosia. Lo que se habla es sustancialmente diferente a lo que es el idioma oficial. Esto pasa constantemente. Pensad, por ejemplo, en España, lo que ocurre en Andalucía, o el cacni de Inglaterra y el inglés oficial. La forma de hablar y de escribir es bastante diferente. Pues entre el latín escrito y el latín hablado había mucha más diferencia. Sigue pasando el tiempo. Ahora estamos en el siglo VII. Ahora hay tanta diferencia entre lo que se escribe y lo que se habla que muchas veces no se puede ni leer si no has aprendido directamente latín. El latín empieza a necesitar aprenderse como una lengua extranjera. Pero la gente que sabía escribir no era consciente de que hablara una lengua diferente. Diferente gramática, diferente morfología, diferente sintaxis, diferente léxico. Y simplemente consideraban que ellos hablaban un mal latín y que tenían que aprender la forma correcta. ¿Y quién decidió ponerle un nombre diferente a eso que estaban hablando? Pues, aunque os suene a chiste del canal, un rey, Carlo Magno. Bueno, más o menos. Ahora estamos exactamente en el año 800. Acaban de nombrar emperador a un rey llamado Carlo Magno. En este momento, en esta habitación, en su corte, se dan cuenta de que el latín que hablan es un latín muy malo. No tiene nada que ver con el latín que estudian. Así que deciden hacer una reforma, que se llamará con mucha lógica Reforma Carolingia. ¿En qué va a consistir esta reforma? Pues en estudiar muy bien los textos en latín. E intentar que el latín vuelva a su forma más pura. Vuelva a ser como el latín imperial. Un make Rome great again en toda regla, vamos. Esta reforma afectó a todos los países católicos. En esta época, de hecho, la palabra latino hacía referencia a la religión, a los seguidores de la iglesia latina, es decir, a la romana, frente a la de Constantinopla, que era la griega. La reforma fue llegando a los diferentes lugares y se fue extendiendo por todas las iglesias y monasterios. Y recordad que las iglesias y los monasterios eran los lugares en los que se guardaba la cultura. Y su poder en la sociedad era notable. Probablemente un monje del siglo VIII, cuando leía latín, pronunciaba romance. O incluso tradujera directamente a romance. Es algo parecido a lo que pasa en inglés actualmente. Su ortografía es del siglo XV, pero su pronunciación es del siglo XXI. No sería de extrañar que un monje del siglo VIII escribiera amicus, pero pronunciara amigo. Pero esta reforma no le puso un nuevo nombre a esa lengua, ni la reconoció como lengua, ¿no? Simplemente quería hacerla más pura. Quizás como alguna academia de la lengua hace actualmente con alguna lengua. Bueno, la cosa es que esta reforma carolingia iba llegando a los diferentes lugares. Entonces la gente se empezó a preguntar algo. Espera, si me dices que el latín es esto, entonces yo no hablo latín, porque esto no tiene nada que ver con lo que hablo. Entonces, ¿qué hablo yo? Quizá la gente ya llevaba un siglo, o incluso más, planteándose la diferencia entre lo que hablaba y el latín. Pero seguramente fuera la reforma carolingia lo que puso la guinda al pastel de las dudas. Ya no se hablaba latín. A partir de aquí se empezó a hablar de romance. O sea, cuando los latinos empezamos a darnos cuenta de que ya no hablábamos latín, la gente no decía que hablara castellano, portugués, italiano, catalán. La gente decía que hablaba romance. ¿Por qué? Porque esta palabra viene del latín romanique y significa a la romana. O sea, hablábamos a la romana, a la forma romana. Un momento, ¿me estás diciendo que podríamos llamar a esto calamares romances? Sí. Bueno. El caso es que la gente no sabía muy bien cómo llamar a lo que hablaba. Porque era romance, sí, pero era diferente a lo que hablaban los del pueblo de al lado. Si eran diferentes y los dos eran romances, aquello era un lío. Así que le ponían otro nombre para diferenciarlo, como un apellido. Yo hablo un romance castellano, tú hablas un romance aragonés, que al final se quedó como yo hablo castellano, tú aragonés. Pero ¿cómo se elige el nombre? El nombre no es más que una convención, Dorotea. O sea, un acuerdo entre personas. La gente empieza a llamarlo de una forma por alguna razón y se mantiene así por tradición. Hay muchas lenguas que han cambiado de nombre con el paso del tiempo. En esta región, que correspondería más o menos al sur de Francia, se hablaba una lengua que se llamó lengua de Oc, pero también provenzal, lemosín, gascón, occitano... Más al norte se hablaba la lengua de Oc, que luego se pasó a llamar francés, por referencia a una tribu germánica que se estableció allí y que se llamaba Frank. De hecho, Francia en alemán se llama Frankreich, literalmente Reino de Frank. En la península ibérica, al castellano también se le llama español, al catalán se le llama valenciano, mallorquín, lemosín... O al asturleonés, asturiano, bable, leonés, extremeño... Y en Italia, pues como ya hemos dicho antes, al italiano toscano. Y también hay casos de todo lo contrario. Hay lenguas que han cambiado como cualquier otra y siguen llamándose igual, como el griego o el euskera. Entonces, para que yo lo tenga claro, ¿cuándo una lengua deja de ser una lengua para ser ya su evolución? Las lenguas ni nacen, ni se desarrollan, ni mueren... Y su denominación es una convención entre las personas que las hablan. Punto. ¡Que no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!